Muy buenas, soy J.D.B. y en su nuevo gameplay, contemos la serie de Minecraft, perdón, Mundo Extremo. Bien, este será el último capitulito de esta serie, que me da penita porque me ha gustado un montón. Muy difícil, sobre todo el Wither, me ha costado salir por el pata que no vea. No, 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 no te estoy mirando, no te estoy mirando. Qué gracia me tiene que haber traído calabaza. Mierda. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En este capítulo lo que vamos a hacer, vamos a buscar la cabeza del dragón y las elitros. Y ya con eso nos iremos, bueno, no sé si nos iremos para casa o lo dejaremos aquí, uy, en el nether, uy, en el end. Madre mía. Que no, que no estoy, vale, menos mal que pasan de mí. Bien, vamos a irnos, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la mierda esta? ¿Dónde está la mierda esta? ¿Dónde está esto? ¿Está por aquí o qué? Ah, mira, que hay de este. Ah, mira, joder, que no lo había visto. Voy a coger piedra porque me va a hacer falta, seguro. Me va a hacer falta, seguro. Segurito, segurito, segurito. Uf, ¿eso qué? Parece que estaban taladrando, madre mía. No sé si lo habréis escuchado. Vale, no estoy mirando, ¿eh? No estoy mirando. Me tiene que vertir la otra vez. Nunca me he acordado de 3.000 calabazas. Joder, qué mala pata tengo. Tengo la cabeza, vamos, a veces a las 3 y media. Vale, cogemos esto. Ahí está. Yo creo que tengo 43. Vale, vamos a irnos para acá. Tengo 7 berlas. Yo creo que esto tendrá más que de sobra por lo pronto, creo. Vale, espérate. Vale, para allá. Un poquito más aquí. Perfecto. Uh, no ve. Tenía que haber cogido más roca. Uh, espérate. Voy a hacer un poquito más. Uh, qué mal rollo. A mí esto me da mal rollo que no vea. Y mira que el nether tiene la lava y todo el rollo ese. Pero este con el vacío, muérete. Con el vacío, muérete. Joder. Vale. Ua. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. La que hay que liar, ¿eh? Vamos a ver si me cuesta mucho trabajo encontrar... Uh, las elitro. En el, en el... En la aventura ninja noveto no me costó, ¿eh? A ver. Uh. Vale. Uh. En serio, no me jodas. Que estamos en una isla. Estamos en una isla. A ver. Después tengo... Bueno, después no me importa. Yo una vez que... Yo creo que una vez que encuentre las elitros y la cabeza... Lo voy a dejar aquí en el... Sí. No voy a volverle para casa. Yo creo que no. A ver. Espérate. Vamos a ver primero... Voy a poner bloques a punta pala. A ver. La manzana... Al final la manzana no me sirvió para nada. Esto se puede tomar. No sé para qué coño sirve esto. Vale. A ver. Vale. Espérate. Me quita esto porque voy a comer primero. Vale. A ver. Ahora por dónde mira el tiro. A ver. ¿Por dónde mira el tiro? Vale. Yo creo que voy a tirar para allá. Hostia. Es que por aquí no hay nada. Me parece a mí que voy a tirar para este lado. Es que... A ver. Es que hay una distancia enorme entre todos lados. Es que es una mierda. Aquí voy a buscar bloques. Voy a tener que coger más bloques. Voy a tener que coger una cantidad de bloques de bloques. Madre mía. Bloques de bloques. Vale. Uh. Vale. A ver si consigo por lo menos dos stacks. O uno por lo menos. Aquí hay que tener más cuidado que qué. No vaya a ser cosa que me quita un bloque más de la cuenta. Y me hunda con un pelote. Vale. Tenemos... Voy a coger otro stack entero. Si puedo. Ya sé que esto es un poquito coñazo la verdad. Ya lo sé. Pero es que... Estáis viendo, eh. Que si no, no llego a ningún lado, eh. ¿Veis que parecería así? Que abuelve. Si no podría haber aparecido en tierra firme, no. Nada más que aparezco ahí. Vale. Tenemos... Yo creo que tengo más que de sobra con esto por ahora, ¿no? De todas formas puedo coger más roca. Ahí está. Voy a coger la de este lado. Despacito. Vamos a ver. Voy a ir para allá. Porque aquí no se ve nada. Aquí no se ve absolutamente nada. Vamos a ver. No estoy mirando. Ostras, qué miedo. ¿Qué hago en el ese? Yo que tengo un poco de vértigo, llego a una situación de esta. Madre mía. Ahí está. Voy a picar. No se estoy mirando. No se estoy mirando. Ahí. ¡Uf! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¡Uah! Hostia, es que esto es muy chungo, eh. Es que esto está muy chungo. Vamos a tirar para acá. Vamos a tirar para acá. Seguramente voy a tener que... Hostia, qué mal rollo. Me está dando esto un mal rollo que no vea. Hostia, hostia, hostia. De vez en cuando haré pequeños cortes porque esto me parece a mí que va a ser un poquito largo, eh. Esto me parece a mí que un poquito más largo de la cuenta. ¡Mino! ¡Ul, l, 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 l! Vale. ¡Uy, lo que no! No está tan alejado. Vale, vale, vale. Vamos a dar un pequeño... Sí, vale. Vamos a tirar un poquito así recto. ¡Ay! Madre mía. La que me ha costado. ¡Mira! ¡Mira la escalerita que me he hecho! ¡Madre mía! Dale. ¡Uf! Le subo un poquitibra. ¡Uf! ¡Dios mío, qué mío! ¡Dios mío, qué mío! ¡Ay! ¡Atrea, sí! Madre mía. Esta parte, esto de aquí es que me cago, es que me cago. Es que esto me cago. Yo quiero encontrar el barco ya. Me quiero terminar. En realidad no quiero terminar, pero bueno, sí. En realidad tengo ganas de comenzar ya con los mods. Con los mods. Con la serie del ninja novato. Me gustaría empezarla, pero todavía no. Vale, aquí voy a hacer un lanzamiento. ¡Uf! Qué niñazo me ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué me ha dado una leche? A ver, no se ve nada, ¿no? No. Vale. ¡Ay! No os imaginéis que ahora mismo estoy tenso, ¿eh? Tenso con ganas. Tenso con ganas. A ver. Vale, vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué mal rollo me da esta parte! No, te estoy mirando. No estoy mirando. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Pero, ¿por qué se han enfado conmigo? Vale, a ver Me voy a cargar unos cuantos Endermans Vente para acá, chiquitín Pero, ¿por qué se enfadan? ¿Por qué les miren? ¿Son muy tímidos o qué? Vale, acá está Venga Venga Eh, no me da, cago en tu padre Es que ve que no me dan Ni una mierda, ni se da perla Lender Joder A ver, espérate A ver, ¿para dónde cojo yo ahora? Ni uno Uh A ver, sí Cargándome a esta gente Venga Venga Jiji Tengo más posibilidad de que me toque Una Mísera Perla De Ender En serio, ninguno Me jodas Ni una Ni una mísera perla de Ender Ay Vale Entonces no me voy a entretener más Lo suyo que dejaran una cabeza Para que tú pudieras moverte sin necesidad Eso sería lo suyo Mira, ni una Ni una me han dado Ni una perla de Ender Y es que cuando estoy jugando Me pongo muy tenso Me pongo muy tenso Parecía Uh, uh, uh Hostia, hostia Ya se ha enfadado Ya se ha enfadado Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Hostia, 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 hostia Pero por qué Si yo no he hecho nada Si yo no he hecho nada Hostia, es que me matan Me matan, me matan, me matan Me dio, me dio Ua Ua, 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 ua Hostia, es que no me han matado de milagro De milagro De milagro Lo han matado Pero por qué se han enfadado Uy Uy Hostia Uy, venga, venga Venirse, venirse Es que te meten una leche Que te dejan muerto, eh Hombre, me matan una perla A ver, vente tú para acá también Anda Voy a intentar cargarme todos los que pueda Venga, venga Venga, venga Venga Otro más Otro más, otro más Venga Mierda Otra perla, venga Dios mío Si es que se enfadan Con nada No hay menos Si no le hago nada Solo solamente quería pasar Yo solo quería pasar Si me pongo así No me No me Hacen nada No Estoy mirándolo Y no A ver si me pongo así Uy Si me pongo así No, parece que no se enfada Porque si yo le hago así ¿No ve? Ah, sí, sí Ah, vale, vale, vale Vale, vale Ya te pillo Ya te pillo Truquillo Tengo que ir en tercer verso Sube, coño Sube, coño ¿Dónde está? Venga Vale, vale Ya, ya, ya Así de esa manera Mola Dios que vamos Qué trabajito Me está costando Madre mía Más fácil ha sido el dragón Madre que lo haría Otra perla Otra perla Bien, bien, bien Vale Así me puedo ir más tranquilo Y paso por el lado Vale Dije yo por aquí ¿No era? Allí pareció ver algo Pero era otro bloque de esto Uy, perdón Si estoy demasiado denso Callado Lo que fuera ¿Vale? Que así con mi cabeza en medio No me veo Vale Hostia Ahora sí Así Es que no estoy acostumbrado a jugar así No estoy acostumbrado Vale Vale, vale Vale Así no se enfada conmigo Ustras Madre mía Vale Bien Vamos a seguir por esta parte Por decir Por algo Por aquí mismo Yo qué sé Yo qué sé Dios Parecía que eso era el fin Bueno, el fin es todo esto Pero Vale Ay, pica la cabeza Ay Vale Vamos a ver Uf De esta manera Madre mía Así se puede ir Por este lado No veo absolutamente nada Es que no se ve una mierda Esto es más difícil Que qué Joder Si esto Me ha costado trabajo Encontrar Las aldeas En el juego normal y corriente Esta parte no te digo nada Aquellos más lejos Voy a tener que coger por este lado Pero Puff Ya necesitan más bloques Voy a necesitar una cantidad loca de bloques Vale Vámonos para allá Ay, Dios mío Aquí voy a tener que construir así Vale Aquí sí Porque es que no Ahí arriba no hay enderman Vale, vale Y vale Otro más Ay Me tiene que ir con una cantidad de bloques Rorosa Vale Un poco más Vale, ahora sí Vámonos Ay, Dios mío Esto me pone nervioso Nerviosote Ay Ya estamos aquí Ya estamos en esta parte Ay Por fin Hostia, espérate Ahora para que no tenga barco Cágate No, no Tiro la perla Ni de broma Vamos Ni de broma Tiro la perla Yo así Vale Yo no sé ni las tontas Ah, vale Vale Dime que tiene barco Dime que tiene barco ¿No? Ah, no No, no Si no necesito Mierda Esto no tiene barco ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha dado una leche? ¿Por qué me ha dado una leche? Venga, corre, corre Sube, sube, sube Vale Ostras ¿Pero por qué me ha dado una leche? ¿Por qué me ha dado una leche la mierda esa? Ostia Contra, contra, contra Venga, venga, venga Venga, valiente Venga, valiente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a hacerte una cosita Lo mismo que estaba haciendo ya Ahí, ahí Y aquí Uf, perdón Bien Venga, vente, vente ¿Ya no te atreves? Mierda Me ha destruido el puñetero escudo Venga, venga, venga Venga, coñe Ahí está, Teddy Venga, ya estás muerto tú Ya estás tú Venga, lo tomo por saco Vale, ahora nada más que me quedan los asquerosos estos ¿Qué no hay? ¿No, no? Yo me creo que había Vale, ahora para el cool Pal cool Pal cool, pal cool Ábrete, ábrete, ábrete Te di Me has muerto Te di, ¿no? Mierda Me dio Me dio él a mí Vale, muchas gracias Me la estoy arreglando bien Vale Hostia, que hace hace pupita Muchas gracias Muchas gracias Venga, venga Dame otro Vale, ve, ve, ve Uy Oh, cofre, cofre, cofre Oh Respiración 2 ¿Qué dice? Bueno Ah, quien le diga que encontrar diamante Aquí Hostia Mejor que el mío, ¿no? Protección contra el fuego Y este es protección y rompibilidad Oh, mira, me lo pongo Jiji, ya estoy muy por saco Vale No, 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 no Uh, me dio A ver, esto es levitación ¿Qué asco? Vale, vamos a ver Por ahí es por donde yo he venido Me gustaría ir para acá Uy, otra le sé Madre mía, qué vista Blah Qué ascazo Me le da asco a los visos esto Hacer ese ruido Uh, yo qué bueno que viaje Oh, mira, ha matado a un sculter Vale Nosotros hemos venido por ahí Tendría que ir para allá Vale Tengo Voy a ir para allá Tengo que bajar Si consigo bajar Bueno, tiró agua Quita, coño A ver, ¿le llega ya o no? Ay Voy a comer una manzanita Por si acaso Vale Vale, vale, vale A ver Dije yo para ir para allá Por aquí me sale más corto Por aquí me sale más cortito Vale Vamos a coger por aquí Por este lado Y ahí arriba Cogeré más bloque Vale Vale Perfecto Muchas gracias Uh Sí Espérate Aquí tengo una foto Una alta guapa Vale No, no puedo Uh Me quedé sin bloque Vale Ay Dios mío Dios mío Dios mío Qué difícil Qué lástima con lo bien Con lo bien que me hubiera quedado Que ese hubiera tenido Ahí el barco Y esta es otra, ¿verdad? Para llegar al barco Vale Tengo Yo creo que tengo más Bueno, casi eso Que es casi bastante Aunque ahí podría tirar Una perla de Ender, ¿eh? La tiro Ala Uh No, no, no Uh Y sin escudo, ¿eh? Cuidado Y sin escudo Vale 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 Dije yo por aquí Dije yo que me iba a venir por aquí Vale Hemos sacado por este lado Venga Uy, que chiquitito Iba decir yo Que chiquitito es ese Ay Bueno, pues nada Voy a hacer un pequeño corte Ay 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 Dios mío Ya estoy aquí Me ha costado la misma vida Dios Pero ya lo encontré Y ese sí tiene el barco Ay Dios mío Llevo dando vueltas Durante tres cuartos de hora Tres cuartos de hora Miriti Ay, venga Vamos a meterme dentro Cogemos Uy, por suerte, por suerte Esta isla estaba conectada con la otra Por la parte de abajo Madre mía Dios mío, Dios mío Venga Mira, ahí está el barco Mira Yo no me quiero eso Yo no me quiero eso Yo no me quiero el barco A mí dejarme de rollo ya A mí dejarme de rollo ya Coger Las elitros Coger la cabeza Ponérmela Y la tomar por saco Pues ahí vamos a Subir Y por qué vamos a entrar Ya estoy aquí Ya estoy aquí Corre, corre, corre Corre Vale Muchas gracias Muchas gracias Vale Bien, bien Por suerte Esto me sirve Para subir De gratis Subir de gratis Bien Me ha dado otro Me ha dado otro Vale Venga Ya estamos aquí Venga Sigue, sigue Mira, me ha dado Guay Uy, uy, uy No, 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 no Yo quería Yo Venga, venga Aquí, aquí, aquí Cae aquí, cae aquí Venga Dios mío Esto voy a tirar Esto tiro Ah Hostia, sí que son duros ¿No? Ese muerto Bueno Ese Que se ha teletransportado En serio Venga Ya Otro No Ábrete Ahí está Viva Que se cerró el cabro Aunque con esto Llego hasta arriba Del tirón Venga Ábrete Ábrete Sésamo Mira, no se abre Ahora Me ha muerto O eso O se ha teletransportado No lo sé Venga, dame Dame Ahí está Ay Hostia El arco me lo voy a comer del todo No Déjalo así Déjalo así A ver Yo tengo que ir Para acá Para acá Para acá Para acá ¿Dónde me están llevando esta gente? Hostia Que hay más un montón Mira, pues mira Ya he puesto Me he quedado hasta aquí Venga, venga Sube, sube, sube Sube, sube Uf, menos mal Me dio, me dio Uf, hostia Qué bueno Ah, mira Se ha matado entre ellos En serio Vale Mira Entelman ¿En serio? ¿Dónde has salido tú? ¡Oh! Vale, guay Uf Protección 4 Guay Mira así en la montura Y rompibilidad No Vale, vale, vale No, yo arriba del todo No quería ir Para nada ¿Dónde está Mira, está el barco? Ah, en el barco Está El barco ¿Dónde Coñista? Me dio Me cago en su padre ¿Dónde está el puñetro barco? Creo que tiene que estar ahí detrás ¿No? No lo veo No lo distingo Narices Me han llevado tan arriba Estos bichos Que no veo No, es que no veo yo el barco No, es que no me da De narices Ha metido el puñetero barco Ah, ahí está Hostia Estoy alto yo ni nada Mierda Estoy yo Perdido Vamos Pero te voy a comer Me estoy muriendo de hambre Me estoy muriendo de hambre Si yo Si yo Si yo Pico todo eso Llevo hasta allí Vale Ah Yo tengo que ir hasta allí Hostia Vale Tenía astrillo alto Es que ni nada Vale Pues para abajo Uff Tendría que ir hasta allí Uff Vale 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 Yo tengo que ir hasta allí abajo Uff Cofre Meto aquí Hola Otra Protección 3 Protección 4 Guay Protección contra el fuego Mira Joder Me están viniendo Figos que dice Que bueno Mira Reparación Bueno No me sirven para nada Pero yo me lo llevo Yo me lo llevo todo La pesera también me la llevo Vale Tengo que bajar Tengo que bajar Nada A ver Si No Vale El barco Dije yo Que estaba allí detrás ¿No? Coño Que me estoy perdiendo otra vez Ya me estoy perdiendo otra vez Que el barco está allí Pero si bajé yo por ahí Vale Ya estamos aquí No, 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 no No, 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 no No, no, no contento Déjame tranquilo Venga, ábrete, ábrete No, 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 no Venga Venga, has muerto ¿Otro más? ¿No hay más? Me quieren disparar Pero no saben por dónde estoy Por arriba Uh, mierda que hay aquí uno Hostia, no sé si voy a tener bloque bastante Mírate que aquí hay uno Bien, 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 bien Venga, levántate Y no, duro Ese es duro, ese es duro He muerto Venga, levántate tú, levántate Y no Tocado Venga, venga Otra vez, otra vez, otra vez Ih, coñe Ay, muerto Vale, vale, vale Uh Vale, hostia Ah, que bien necesitamos bloque Que bien necesitamos bloque, ¿verdad? Y yo voy tirando Uh, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío He tenido que hacer una cantidad de corte horrorosa No lo podéis ni imaginar Venga, venga, venga Hostia, me quedó un poquito bloque Bien, 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 bien Vale Mira, me da igual Si tengo que picar el barco lo pico Madre mía, lo justo Ah, lo justo Sí Aquí hay otro No hay, ¿no? Sí Poción de curación Uh, qué bien Vale, venga, venga, venga Ahí están las de litro Ahí están las de litro Venga, venga Las de litro, las de litro Ay ¿Otro más por detrás? No, ¿verdad? Maldición del alimento Paso Oh, qué hice Guau, qué cantidad de encantamiento Me cago en la leche Yo con Con una mierda Mira, esta Hostia, qué guapa Fuera Y me la quedo Ay Uy, no quita Ala Ya tenemos las de litros Y voy a tirar Bote Uy, lo iba a tirar Y me falta la cabeza Que la cabeza Espérate, espérate Necesito bloque Uy, no Dios mío ¿Me lo cogió? Ah, no, si no No son las mismas Bueno, me da igual Es que me da igual todo ya La cabeza Está por aquí, ¿no? No tendría que estar ahí Este es el pico delante No tiene la cabeza ¿Qué dice? No tiene cabeza esto Ah, que la cabeza está ahí Está más alta Cágate Vale, voy a ir Necesito un bloque A punta pala Necesito un bloque A punta pala Vale No Bloques Vale Venga, venga Ahora con cuidadito 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 Por poco la lío ¿Y yo por dónde me estaba yendo? Espérate, espérate No te pongas nerviosito No te pongas nerviosito Ahí, ahora sí Ahora sí Vale Ay Hostia Ay Por fin Por fin Venga, te voy a tirar esto Ea Por fin Bien Ay Dios, que me cruce Tengo las patas hasta moriendo Ay, Dios mío Por fin lo tengo todo El Wither Es la única vega Que tengo en esta serie hoy En esta serie que hemos tenido En esta temporada Que no había manera de matar al Wither Pero hemos matado al dragón Uh, uh, uh Quita, quita Hemos matado al dragón Hemos conseguido el acelitro Y hemos conseguido la cabeza Y aquí Me voy a despedir Me ha gustado esta serie mucho Mucho trabajo me ha dado, eh Mucho trabajo me ha dado Pero me ha gustado Ay Y nos vamos a despedir Por supuesto Volando Por supuesto Ahí está No, así No quita Ahí, así Vale Vamos a Hostia, que miedo Uy Y así despedimos la serie Por fin lo tengo Bien Espero que os guste Que os haya gustado Que os hayáis divertido Si la habéis visto Y nos vemos en una siguiente serie Adiós Uy, que me estrelló Uy, jejeje Y nos vemos en la siguiente serie